Tormenta de nieve en Marruecos deja 87 pueblos aislados y 24.000 personas necesitadas de asistencia. El sureste de Marruecos vive desde este fin de semana una nevada sin precedentes, que ha dejado 24.000 familias necesitadas de ayuda y 87 pueblos aislados en la región de Oguarzazate y Sagora, a los que las autoridades esperan acceder el lunes, después de haber desbloqueado ya la mayoría de ellos. La Fundación Mohamed V para la Solidaridad ha proporcionado en los últimos días ayuda humanitaria, alimentos y mantas, a más de 9.000 familias afectadas por el temporal en la región de Oguarzazate, donde las nevadas alcanzaron los 2,2 metros, 10.000 familias en Tarudán y 5.000 en Sagora. Las intervenciones de las autoridades en esta zona avanzan a buen ritmo, a pesar de las malas condiciones meteorológicas. Un descenso significativo de la temperatura ha estado afectando a varias provincias de Marruecos en las últimas semanas. Tras la alerta meteorológica que indicaba fuertes nevadas en varias provincias de Marruecos la semana pasada, el rey Mohamed VI lanzó una campaña de solidaridad con las poblaciones expuestas al fuerte descenso de las temperaturas en la cordillera del Atlas. Gracias. 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 Gracias.